... Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Sala Aqua. Esto es Cuerpos en Caída Libre. Ahora, si me acompañan... En estas simógenes podemos encontrar claras referencias a las de Kirchner, que se pintó a sí mismo un manco, herido simbólicamente por una guerra lejana, pero de gran impacto en su espíritu. Muchos artistas han utilizado elementos del medio natural, como es el caso de Cristo, en su suurrón de islas. Sus estrellas rosas sobre la línea de costa en las islas de Miami consiguieron revivir la fauna marina local milagrosamente. En estas imágenes encontramos fuertes conexiones con la obra de Kirchner, que se pintó a sí mismo manco, herido simbólicamente por una guerra lejana, y que se pintó a sí mismo un gran impacto en su espíritu. Objetos cotidianos, indóbitos, objetos audaces, una escalera, un perchero, una rueda de bicicleta. y y ¡Gracias!